El sonido en mi corazón, en mi boca, en el labio Es un rato, en el ámbito El sonido en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón 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 En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón ¡Suscríbete al canal!